Bueno, hola a todos, soy Yukime y sé que ha pasado hace mucho tiempo que no hago este tipo de cosas, pero es que ayer me llegó la enciclopedia del Sentai, que ya ven que habían salido en Japón hace ya un rato, y pues la he tratado de pedir, pero pues los japoneses se la acababan y nomás no me dejaban pedirla, y mi profesor, bueno mi profesor que muy amable me la consiguió, este pues tampoco lo dejaban comprar, así que pues tardé, pero ¡aquí está! ¿A poco no se ve hermosa? Y pues esta me llegó ayer, y hoy me llegó la segunda versión que como ven es más chiquita, si se dan cuenta aquí en la diferencia, es más chiquita pero trae un poquito más de información sobre el Sentai de este año que es Senkayer, y pues iba a grabar esta ayer, pero pasaron muchas cosas, pero me llegó esta hoy, así que aprovecho y enseño ambas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Yay! Perdón por el ángulo de la cámara, pero es que no sé muy bien cómo grabar este tipo de cosas, y pues bueno, digo, aquí está, se ve como un libro normal, japonés normal, ahí está, y vamos a sacarlo con una sola mano, porque con la otra estoy sosteniendo la cámara. Mira, miren, aquí está la caja, y se ve hermosa, atrás con el robot de los Go-On-Jar, con los Amo-Go-On-Jar, perdón. Aquí tenemos a... no sé cómo se llame al Decamaster, sí, creo que era el Decamaster, es que no he visto a Decaranger, y atrás están los Lightman, sí, Lightman. Empecemos poquito a poquito, aquí se ven las espadas, ahí se ven las son Volcan, Densiman, Go-Ranger, Changiman, Siranger, Tokyoyer, Sioyer, Ninninger, Kingaman, Shinkenger, bueno, ya ven todas, ahí dicen los nombres, estoy segura que ustedes van a poderlos ver mejor, y más tranquilo. Ya ven, el índice, bla, 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 están separados por secciones, obviamente no les entiendo todo, sé que hay unos canchis que ya vi, estoy segurísima porque los reconozco, pero no me acuerdo de las lecturas, y no me acuerdo ese significado. Sé que estos son los escuadrones que han protegido, bueno, todos protegen el mundo, pero me refiero a organizaciones, las organizaciones que protegen el mundo. Sí, organizaciones, eso, y como se ven, aquí están los logos, obviamente voy pasando las páginas rápido, porque no podría, no sé, leer todavía muy bien corrido, o bien lo que dicen. Estos son, ay no sé, son, no, no tengo idea, grupos, no tengo idea, soy sincera, no tengo idea y estoy muy, no sé, emocionada muy todo. Estos son de ser los que tienen, pues, las antiguas tradiciones de ninjas, ninjutsu, shinfus, samuráis, todo eso. Aquí está, esta sí le entiendo que son los dinosaurios, los equipos de dinosaurios. Esta, no tengo ni la más mínima idea. Ah, los que se basan en poderes místicos, creo que es, no estoy segura. Y supongo que estos son los que no son del todo humanos. Que son alienígenas y eso. Y aquí, si se dan cuenta, aquí hay una pequeña imagen de... Ay, no sé si enfoque, pero... Enfoca, cámara. Ahí está. De los Senkayer con los rojos, que es de la película. Aquí empezamos con... ¿Qué dice? No tengo ni la más puta idea, no me acuerdo. Lo siento, es que estoy muy nerviosa. Muy nerviosa, porque digo, nunca he hecho algo así de enseñar libros ni nada, pero bueno. Pero ahí están. Supongo que... Ay, no tengo idea. Lo siento, si hay alguien me puede ayudar a traducir eso, estaría muy bien. Pero mientras, voy enseñando página por página, ¿no? Y empezamos aquí con los escuadrones, organizaciones que se dedicaron a proteger el mundo. Que empezamos, obviamente, con los que iniciaron todo. Los Goranja. Sí, con los Goranja. Y aquí están. Akaranger. Aoranja. Kiranja. Momoranja. Y Midoriranja. Y ahí están las centrales y todo. ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta! Seguimos con los... ¡Yaku! ¡Yaku! Ah, su... ¿Pa? ¿Su pa? Creo que sí es pa. Su pa... Doe su... Doe su... Su pa doe su... Bueno, aquí está, más fácil. Lo voy a dejar poco a poco, porque en serio, no, no sabría decirles. Battle Fever. Aquí está. Battle Japan. Battle France. Battle Cossack. Miss America. Battle Kenya. Digo, no me puedo... No lo digo así de memoria, porque no he visto esta serie tal cual. Pero aquí están. Aquí están los... Taiyo Sentas. Son Volcan. Ahí vamos a enfocar. Ahí están. Son Volcan. Aquí están. Baru. Baru. Barui. Guru. Gero. Ay, no. Odio el Katakana. Odio el Katakana, porque me cuesta un chingo leerlo. Perdón. Pero aquí están las imágenes de los San Volcan. Después de esto pasamos a los... Changemon. Me encantan las imágenes. Me encantan estas imágenes. Me encantan, me fascinan. Aquí están las páginas dedicadas a los Changemon. A los Changemon. Esta serie sí la vi. Me gustó la novela. Es muy buena novela. Aquí está todo lo que tiene. Bueno. Información. En serio. Luego pienso tomarle bien una foto y traducirlo poco a poco con la ayuda de varios diccionarios y traductores, porque en serio me interesa mucho. Los Orange. Esta no la he visto. Si soy sincera. Esta no la he visto. La tengo descargada. Creo que sí la tengo descargada, pero no la he visto. Mega Ranger. Me quedé en el capítulo 7. Perdón. No puedo decir gran cosa de estas series, porque muchas no las he visto. Digo, me quedé en el 7. Me gustó, pero no recuerdo qué pasó. Time Ranger. Esta sí puedo hablar, porque realmente en Power Ranger me encantaba. Y el 7 de... Ay, también me fascinó. Me fascinó un chingo. Ay, Sion. Sion se convirtió en el husbando de esta temporada. Y nunca voy a superarlo de Naoto. Nunca lo voy a superar. Nunca. Luego, aquí están los Go Bastards. Nada más la vi por Enter. Realmente, solamente la vi por Enter, porque... Enter, ya saben. Estúpido y sensual Enter. Aquí está Bitbuster. Y todos ellos. Y aparición especial de la... Ay, Pink Basta. Esa sí no me fijé bien. Déjenme quitar un texto. ¡Ah, sí es cierto! La versión de la película. El Dovet Sentai Go Busters. Sí es cierto. Aquí están las transformaciones de los Dovet Sentai Go Busters. Sí, sé que son muy parecidos a los Go... Bueno, más bien. Son los Go Busters, pero... Esa película, si no las han visto, es genial. Y más con el Black Piuma. Aquí está la Pink Kiatto. Los que vieron la película, ya saben. Bueno, vuelvo a poner... ¡Ah! Vuelvo a poner esto. Luego, otro escuadrón. Ahora sí, aprecienlo, porque aparecieron primero los Patons antes que los Lupate. Y ya saben que Japón primero ponía todo primero antes los Lupate. Aquí están los Patos. Patron Ichigo. Con sus pocas transformaciones, por no decir la única que hubo en la serie. Patron Nigo. Patron Sango. La combinación de los tres con sus armas. Y aquí tenemos a Noeru. Patron Exu. ¿Aquí qué dice? Rengeiva. Gorenja. Hariken. Ah, ¿cómo se hacía? Las posiciones que se tomaban para hacer el ataque este, el huracán. No sé cómo se llama, es que no he visto Gorenja. Porque pues ya es muy antiguo, pero aquí está. Empezaban así. Luego así. 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 Aquí. 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 Atacaban. El enemigo. Y luego explotaba. ¡Yay! Nunca pueden faltar las explosiones. Son las... Ay, no sabría decir de quiénes son. Ustedes deben de saber, pero yo no. Pues aquí está la información de los mechas y todo eso. Ya saben, ya saben. La anatomía del robot. De... No sé de cuál. Lo siento, soy muy mala para decir cuál es. De cuál sería es cuál. Pero aquí tienen la anatomía y cómo estaba formado el robot. De no sé qué senta. ¿Para qué les miento si no sé cuál? Aquí hay más información sobre los mechas. Aquí tienen más información. Supongo que esta es de los Oranger. Parece que sí. Bueno, creo que es de Oranger, pero no sé. Digo, esas series no las he visto. Casi todas las que salen aquí no las he... En esta primera parte no las he visto. Y... Y si las he visto, no me acuerdo de los robots. Como que hay diseños que no se me quedaron muy grabados. Aquí tienen más diseños, más diseños. Ese es de los Go Buster. Y cómo estaban formados. Y por quiénes estaban formados. Ahí están. Ay, perdón si no hablo, pero es que... No sé muy bien. Aquí está el de los... Patren. Creo que sí es el de los Patren. Perdón, sí dudo, pero es que... No, me acuerdo. Pero ahí están. ¿Qué partes usaban qué? Supongo. ¿Cómo se formaban? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué armas cambiaban y todo? Tururú. ¿Qué? 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 Son como las bases... Grandes. O sea, por tamaños. Algo así. El Orión, ahí está cuánto mide Este no me acuerdo cuál era Este es el de los Ay, no sé, estos sí no sé cuáles sean Creí que era de los Tokio Yor, pero no, de los Tokio Yor No era así Es... no tengo idea No tengo idea, lo siento, no me reconocí al Orión Perdón, soy una vergüenza para mi especie Pero ahí están las medidas Y ustedes me sabrán decir Luego Vamos con No sé, los equipos, no No, esto sí no sé Sé que yo lo dije, pero Bueno, aquí está Dai Sentai Goggle 5 Y aquí está La información Kaku Sentai Dainaman Que si mal no recuerdo Esta originalmente iba a tener una temática de Baseball, pero Creo que al final no se logró Pero no sé Ustedes me tendrán que decir Porque, digo Hay muchas cosas que no sé Hikai Sentai Maskman Y ahí está Información Bueno, vamos a hacerlo así Para que sea más rápido Chujiu Sentai Lightman Chujiu Sentai Lightman Esta la tengo en lista Y aún no la he visto Chujiu Chujiu Sentai Fiveman Ya me solté, pero bueno Vamos así Tampoco la he visto Esta sí la vi y me gustó mucho Y aquí están, otra vez cómo funcionan, cómo están armados Aquí están más o menos los de Gekirenja El del Guda Guda Jere Jere, que siempre se me vida el nombre Pero se me quedó el Guda Guda Jere Jere por Jan Ah, pues todos son los de Gekirenja ¿Y qué hace con qué animal? Oh Aquí están las demás transformaciones Me voy a acomodar mejor porque ya me dolió la posición en la que estaba Aquí están algunos Sentais malvados, al parecer Yo sé que ustedes reconocen algunos Yo no Pero son Sentais malvados Estos creo que son de Kakurenja Tienen pinta de Kakurenja, pero no sé Luego aquí están los Kaito Sentais Lu Paranja Y sí, creo que los Kaitos tienen más formas que los Patren Pero, ¿qué puedo decir? Yo soy Team Kaitos Otra vez más De cómo está formado el robot Cuáles son sus partes y cómo funcionan Lo siento Es que yo casi de mechas no sé mucho Pero, ¿a poco no está hermoso? Otra vez los mechos de los Kaitos ¿Qué tal la formación? ¿Qué dice aquí? La Lloreroo O sea, como los robots de soporte, de ayuda que han tenido Digamos, ahí está Se-chan, ahí está Koron Koronsan Nabi, ahí está Datasu Ah, no No era este Ah, se me fue el nombre Taku Taku Bampa Es la que sostiene a Nabi No sé de dónde sea Pero aquí están los demás Ahí está Ahora sí Datasu Jim Carter Y los demás tampoco sé de dónde sean Perdón Y aquí está Aquí, según por orden Están los vehículos más rápidos Ay, enfócate cámara Bueno, los más rápidos No sé si se ven Pero bueno Pero ahí está Speeder Yo que soy fan de Speeder Ay, perdón Ahí están ¿Cuántos kilómetros alcanza cada uno? Ahí está el de los Mayeranger Allí están ¿Cuántos más o menos? Alcanza cada uno Ay, empoderé Bueno, aquí están Los Harikenja Y empezamos esta sección Con los Kakurenja Y aquí están Más o menos Sus mechas Perdón Ahora sí Otra vez Con los Harikenja ¿Cómo es? Koburaiya Bueno, ellos Es que tampoco he visto Ay, que denme capito El otro día Yo soy una vergüenza Para mi especie Pero aquí está Toda la información Que algún día Sabré leer Bien Algún día Más no hoy Los Ninja Que si soy sincera Me dejaron mucho Que desear Digo Ay, no sé Es que sí me dejaron Mucho que desear Las tres generaciones Y la Midori La Midori Ninja Que salían en especial Nada más Aquí están Los Robots Los Shin Kenja Que también Vaya novela Vaya novela Muy buena Se los recomiendo Si no han visto Shin Kenja Porque sí Me gustó mucho Shin Ken Aquí están Sobre ¿Qué dicen? Koshu Saru Koshu Saru Soposun Koshu ¿Serán las familias? No, no sabría decir No, no sé Otra vez más Información De los Robots Más información Supongo que esto es Con la mitología De los Ah, se me fue el nombre De los Kakurenya Sí, todo esto es De la mitología De los Kakurenya Y luego empezamos Con los Dinosaurios Y obviamente Aquí empiezan Con el Suranya Suranya Tararara Ok, ya Sí, perdón Porque no enfoque Pero pues es la cámara Yo ahí sí No puedo hacer mucho Información De los Mechas Luego los Avarenger Avare 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 Tarararara No he visto Avarenger Perdón Y otra vez Información 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 Siudan Sentai Kyoru Ya Qué bueno Este sí Lo vi Estuvo Interesante No lo voy a negar Me gustó Me gustó Me gustó Aquí están Algunas de las Formas que tenía Daigo O Sí Formas Transformaciones Poderes Lo que sea Ahí están Información De cada uno Ya sea Con su Versión Chico O chica O Lástima Que la Kyoru Shian Shian La versión Chica Nada más Salió En un Capítulo Porque Ay Cómo me Encanta Ese traje El de la Chica Este es El del Ah Este es El de los 100 Años Después Información De los 100 Años Después Y aquí Están En sus Mechas Que saben Mechas Mechas Por todos Lados Rios Soldier Que realmente La serie A mi gusto Dejó Para mucho O sea Tenía mucho Potencial Y como que Lo sentí Desperdiciado Pero No es Tan Mal Supongo Aquí está Información Varios De las De los Poderes Que usaron No Esos eran De otra No Pero ahí Están Sus Mechas Y como Se formaban Y que Contenía Que cosa Y aquí Está la Línea De los Dinosaurios No sé Interpretarlas Si estoy Sincera Ustedes Si me Pueden Dejar Su Interpretación Estaría Sumamente Agradecida Pero yo No La sé Interpretar Aún Aquí Está Como Con los Dairanger Empezando Con sus Mechas Los Gingaman Y A través Sus Mechas Y 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 Con Información De Sus Mechas Sé Que Creo Que No Son Los 100 Pero Pues Algo Es Algo De hecho Si salieron Los 100 En la Serie Es Que Me quedé En el Capítulo 18 Si Ya sé Hay muchas Series Que empiezo Y que No he Terminado Por Flojero No sé Qué Aquí Están Los Si Oya Si De Eduardo La 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 Aquí Están Los Cubitos De minecraft Digo Los cubitos Bueno Si Me echan Más o menos Ahí Como van Esto Esto Que Dice Bion Gata Series O sea Son todos Los Leones Que Ha habido Hasta Ahorita Y Cuánto Mide Cada Uno Aquí Están Las Medidas Enfócate Enfócate Cámara Estúpida Cámara Enfócate Bueno Ahí Están Ah Ya Se Enfócó Pero Ahí Están Todos Los Leones Que Han Vido Con Sus Respectivos Tamaños De Largo Y Ancho Luego Nos Pasamos A Los Magi Reng Que Esta También Como Me Gusto Es Una Novela Y Me Encanto Ay El Magishine Ay Adoro El Magishine Que Dice Isekai No Iro Iro Ah Si Los Mundos Fantásticos Los Diferentes Mundos Fantásticos Que Ha habido Si Orando Eh Rayun Ray Ray La Rainbow Line Esta Que Dice Ten Kuse Kai Ah Magitopia Magitopia Animaria Animarium Animarium Hedda Hedda Airando Hedda Airando Ay Esto No Lo Ubico Cual Sea El Último Pero Aquí Están Los Tipos De Pues Mundos Místicos Que Hay Aquí Están Los Magiranger Como Se Veían Normalmente Y Cuando Formaban El Magikink Y Luego Ya Los Demás Si Les Digo Los Demás Porque Me Da Flojera De decir Todos Luego Aquí Están De Mis Favoritos El Enjin Sentai Go Onja Gon Reto Gon Bu Gon Yellow Gon Black Gon Green Gon Silva Ok Ya Le Paro Ya Le Aquí Están Los Ancestros Y Los De La Película Obviamente La G G9 G12 El Ay Bueno Ahí Están Todos Ten Sousenta Y Go Seiga Nunca Me Cayó Bien Alata Nunca Me Cayó Bien Alata No Sé Por Qué Pero No Me Caía Bien Mom Ne Siempre Fue Mi Favorita Así El Que Lo Mencionaron Que Se Murió En Un Capítulo Ups Perdón Si No Han Visto La serie Pero Bueno Tampoco Es Que Tenga Mucha Importancia Después De Esto Están Sus Mechas Mecha 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 Mechas 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 Por Todos lados Mechas 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 Con Todas Sus Desformaciones Y todo Obviamente Aquí Están Los Tokyuya Los Favoritos De Muchos A mi Me gusta La serie Pero No Es Así Que Entra En Mi Top Pero Si Estuvo Chido No Lo Voy A Negar Y Aquí Están Todos Si Están El Especial El De Los Diez Años Después Creo Que Era Creo Que Si Las Versiones De La Película Y La Forma En Que Se Podían Combinar Todos Y Aquí Están Su Mecha 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 ¿Qué Dice? Ah Las Armas En Conjunto Los Los Que Tenían Que Combinar Sus Poderes Para Lanzar El Ataque Final Aquí Están Kakurenja No Recuerdo Cuáles Son Los Time Ranger Light Man Tecarenja Jak Aquí Están No Recuerdo Que Es Esta Sección Pero Aquí Están Ah Ya Los Que Vienen Del Espacio Los Espaciales Los Que No Nacieron En La Tierra En Resumen Los Que No Son De La Tierra Empezamos Con Los Den 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 J Están Den J Man Luego Pasamos A Los Bioman Flash Man Caranjo De Karanjo Aquí Está La Información De Todos Perdón Si voy Rápido Es Que Ya 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 Me dio Calor Y Está Empezando Entra Todo El Sol Y Mejor Me Apuro Aquí Están Todos Los De Karanjo Go Kaya Que Fue El Primer Sentai Que Vi No Me Voy A Cansar De Si No Fue El Primer Sentai Sé Que Muchos Dicen Que Son Ya Están Sobrevalorados Pero Me Vale Me Vale Y Para Mí Son Los Primeros Y Me Gustaron Digo No Son Mis Favoritos Pero Son Los Primeros Gracias A ellos Entrar A Este Mundillo Y Aquí Están Ah Son Todos Los Sereos Especiales Que Han Salido Creo O De Otras Franquicias Que Han Aparecido Ah Mira Aquí Hay Una pequeña sección De los Akibaren Y Arlo Akiba Akibaren Y Arlo Na 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 Gomen Ne No Sientes Que Me Encanta El Segundo Gokai Shenji Aquí Están Como Hacen Las Transformaciones De Los Gokai Y Obviamente Sabemos Quienes Son Quienes Así Se Verían Todos Bueno Creo Que Algunos Si Los Vimos En La Serie Otros No Ay Es Que Cuando Veo La Poza De Tan Hielo Y Piensa En Domon Se Ve Tan Rara Haciendo Eso Perdón Aquí Están Hasta Los Gosella Y Algunos De Los De Los Más Actuales Y Aquí Están Todos Los De Gokai Shilva Y Gokai Christmas ¿Qué Dice? Henshin Aite Ah Los Ítems De Transformación O sea Es La Lista De Todos Los Ítems De Transformación Hay Algunas Imágenes Que Sí Voy A Hacer Esto Porque Está Empezando Entra Mucho El Sol Y Por Eso Me Ahí Están Mejor Así Porque Te Fumas Así Lo Voy A Subir Rayos Pero Ahí Están Ahora Si Los Curenger Que Estos Son Mis Favoritos En Lo Personal Son Mis Favoritos Estrúpida Mosca Bueno Son Mis Favoritos Stinger La Adoro Lo Mismo Con Naga Y Su Transformación De Hey It Sky Metal Lucky Lucky El Que Tiene Más Transformaciones Como Pueden Ver Está Con Pegasus El Sol La Luna Y Shishire Torion Stinger Nada más Tiene Una Que es Con El Poder De Mika Que Si Si No Han Visto El Es Episodio De Stinger Tienen Que Verlo Es Muy Bueno Evite Kermetal Pues Es Naga Así De Simple Es Naga Hami Nada más Tiene Dos El Del Sol Y La Luna Espada Pues Nada más Pegasos Y De Ahí En Fuera Pues Creo Que Nadie Más Tiene Transformación Especial Luego Aquí Están Los Kirame Y Y Y Pues Aquí Todos Tuvieron Su Power Up Por Así Su Power Up Compartido Aquí Están El Príncipe El Príncipe De Cristalia Aquí Están Información De Cada Una De Las De Las Stone Kirame Stone Y Aquí Están Sus Transformaciones De Aquí Nos Pasan Pues Si Seguen Siendo De Los Kirame Y Así Que Aquí Está La Información Rápida De Cómo Van Otra Vez Anatomía Del Robot No Sé De Cuatro Así Que Discúlpenme Y Más Anatomía Del Robot Ahí Siguen Perdón Más Anatomía Y Transformaciones Que Hay Ya Casi Acabamos Na 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 Estos Son De Los Gokai Con Cada Uno De Sus Poderes Que Tuvieron Ya Saben El Ghost You Drill El Poder De Mafalcon El León De Los Gaorenja Aquí Están Todas Las Transformaciones Con Los Kyutamas Y Estos Si Son Un Chingo Aquí Están Todas Las Combinaciones Posibles Que Son Muchas Como Pueden Ver Así Que Ahí Están Todas Las Combinaciones Posibles Otra Vez Todas Las Combinaciones Posibles Combinaciones Y Combinaciones Como Ven Son Muchas Y Llegamos A Los De Este Año Sen Kaia Con Sen Kaise Sen Kaise Sen Kaise Yuran Sen Kaise Gaon Que Es De Mis Favoritos Sen Kai Majin Sen Tai Burun Aquí Están Las Transformaciones Y Sus Combinaciones Que Son Las Que Hemos Visto Hasta Ahorita En La Serie Aquí Están Y Pues Algunos De Los Que Dicen Kayore Su Ah Los De Soporte Como Ven Ahí Está Mandora Boy La Princesa De Cristalia Mabushina Master Shafu Este Y Estos No sé De dónde Son Si soy Sincera El Árbol De Los De Ay Se me Fue El Nombre Gingaman Y Los Otros No sé Quienes Sean Perdón Y Pues Aquí Es Un Pequeño Glosario O No sé Qué Bueno Es Un Glosario Dejémoslo Con Que Es Un Pequeño Glosario No sé Y Aquí Están Las Demás Espadas No Son Las Las Pistolas Aquí Están Todas Las Pistolas Ya Y Con Esto Terminamos Este Este Y Ahora Pues Como Ven Este Es Más Cortito Está Más Chiquito Y Pues Es Más Para Niños Perdón Me Arrepiento De haberlo Comprado Aquí Está Otra Vez Otra Vez Están Todos Ahí Están Estos Si Vienen Más Por Orden Específico Ahí Están Este Voy Más Rápido Porque Pues No Necesito Tanta Información Como En el Otro Tardarán Tardarán Aquí Están Por Orden Como Se Dan Cuenta Este No Tiene Kanjis Tal Cual Es Más Para Niños Incluso Si Tiene Alguno De Katakana Ahí Está Katakana Tiene Tiene Se Me Fue El Nombre El Hiragana Que Es Para Más Fácil Porque No Sé Leer Muy Bien Katakana Pero Bueno Aquí Están Todos Golgur Fáil Bla 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 Es Como La Información Pero Más Reducida Del Otro Del Otro Libro Y Este Nada Lo Compré Porque En Este Hasta El Final Viene Un Poquito Más De Información Sobre El Tukaisar No Es Digo No Es Gran Cosa Y Sobre Su Hermano Y Todos Sus Hermanos Y Todo Eso Pero En Fin Creo Que Eso Sería Todo Y Pues Espero Les Hay Gustado Este Video Está Super Random Pero Bueno Es Nada Más Para Mostrar Lo Que Las Pequeñas Cosas Que Compré Si Se Dan Cuenta Ambos Libros Se Abren Diferente Pero Son Iguales Son Hermosos Y Eso Sería Todo Hasta La Próxima Bye